Si quiere usted que le cante la conada de los huevos y eche usted medio cuartillo pa' mi, pa' mi compañero, pa' mi, pa' mi compañero. Ayer tarde fui a comprar el rancho pa' mi sargento, para mi señor teniente a comprar un par de huevos, a comprar un par de huevos. Me los eché en el bolsillo, sin hacer aprecio de ellos, me recosté sobre un banco, quedé roncando y durmiendo, quedé roncando y durmiendo. Cuando desperté y me hallé, en medio de una escalera me eché mano a los bolsillos y dije de esta manera, y dije de esta manera. Es lo que a mí me pasa, es lo que me ha sucedido, que los huevos que compré, ayer tardé a una chiquilla, sin aceite ni sartén. Se me han hecho una tortilla, se me han hecho una tortilla. Me fui derecho al cuartel, lleno de cavilaciones, me preguntan por los huevos, presento los cacarones, presento los cacarones. De la gracia que le hizo, a mi teniente los huevos, me dio pan, me dio cuartillo, pa' mi, pa' mi compañero, pa' mi, pa' mi compañero. Gracias.